El propósito de la minería, o sea, la minería no tiene como un propósito construir nuevos bitcoins o crear nuevos bitcoins o emitirlos, sino que básicamente la emisión de bitcoins nuevos y la asignación de estos bitcoins nuevos hacia los mineros es un mecanismo de incentivos para que la minería permanezca honesta, ¿sí? Y la minería es el mecanismo por el cual se descentraliza la seguridad y la finalidad de las transacciones dentro de la red de bitcoins. Entonces, lo que vamos a ver es los conceptos de quiénes son los mineros de bitcoins y cómo es que funcionan. Los mineros, la minería de bitcoins por cómo la concebió Satoshi Nakamoto, si ustedes miran la última oración de la slide, dice lo más importante es quiénes son los mineros. Satoshi cuando habla de la minería en el paper de bitcoins, él habla como de anonymous proof of work, ¿sí? La minería anónima o la prueba de trabajo anónima, ¿sí? De forma de que nosotros podemos realizar minería con una computadora, con una CPU, con un papel y un lápiz y nadie tiene que dar una identidad a la red anunciándose que va a trabajar. Simplemente uno puede trabajar en la minería de bitcoins y eso es todo lo que uno necesita, ¿sí? Es un mecanismo autoverificable cuando nosotros podemos hacer la prueba de trabajo, la verificamos. Es el mismo mecanismo de la red de bitcoins en la que lo puede verificar que el trabajo está bien realizado y que cumple con todas las reglas del consenso. Entonces, en general, los mineros y los pools de minería, ¿sí? Luego de que la minería, el solo mining desaparezca, los pools de minería y los mineros, yo creo que los mineros también lo hacen, tienen una copia, son un nodo dentro de la red de bitcoins, ¿sí? De esa forma ellos pueden almacenar todas las transacciones y almacenan todos los bloques y cuando otro participante de la red les envía o una transacción nueva o les envía un bloque nuevo, ellos pueden verificar las reglas del consenso como todos los demás, ¿sí? Que estas se cumplen. Y básicamente lo que hacen, a diferencia de los nodos dentro de la red de bitcoins, los mineros, es que lo que ellos pueden hacer es propagar un nuevo bloque candidato de acuerdo a estas reglas del consenso, ¿sí? Y esa propagación de estos nuevos bloques va a ser proporcional, básicamente, a la cantidad de poder de cómputo que tenga ese pool de minería o esos mineros.